Yo no olvido el año viejo Yo no olvido el año viejo Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita Una burra muy neguita Una yegua muy blanquita Y una buena suegra Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita Me dejó una chita, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chita, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una burra, una yegua y una burra Una chiva, una negra, una blanca, una suegra Ay 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 Muchísimas gracias